Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy con... Muy buenas a todos Estoy con Silkred, estamos en Final Fantasy X HD Remastered Y bueno, Silkred ha ido por el mapita a buscar algunas cosas que había Una lanza para Kimari que no le valía al final Unos anillos de protección y tal, porque bueno, aquí el hombre sabe lo que hay que hacer ahora contra el enemigo que viene Más o menos Más o menos, así que, bueno, me ha estado preparando Vamos para allá Ok, supongo que... yo me imagino quién viene A ver si muere de una... de... What? Hola? Ah, mira, sí, sí está ahí mi amigo al fondo Dios, no lo ve, no lo ve No lo ve, no lo ve No lo quiero ver Ya ves, tío Sin has chosen me I am part of sin I am one with sin Forever Immortal Sin just absorbed you I will learn to control it From within I have all the time in the world Since you were gracious enough to dispose of Unalesca The only means of destroying sin Is forever gone Now nothing can stop us Well, we can't By all means, try You should thank me Your death means your father's life Pues... no, no te lo agradezco Mi padre quiere que lo mate Eso significa... Eso es fuego Sí, lo que va a hacer Ay, mi Mae Prisa más Prisa plus plus Oh, esta canción me la conozco del Theatrin Vale, dale Qué buena es Por lo menos motiva Juni, ¿qué hace? Se protege, ¿no? No, no No le puedo hablar No, no, no O hace anti-fuego No, sí, anti-fuego Sí, anti-fuego Porque es el que viene ahora Claro, por eso Dale, dale Buah, la música es épica, en serio ¿Y ahora qué hace? Escudo Escudo o coraza Escudo o paella No, escudo, escudo Paella misma Sí Vale, si es de fuego Entonces es de ávila frío Eh... correcto O sea, hielo más más Hielo plus plus Y hielo más más Sí, sí Espera Que no sé si antes le dí a hielo más más Vale, sí Vale, ahí No estaba segura de si le había dado hielo más más o hielo más Hombre, pues para ser débil tampoco te creas, eh Tidusin Cambia a Kimari ¿Qué le hago? ¿Anti... Anti... O sea, rompe espíritu Sí Sí, hace un rompe espíritu Tiene 80.000 de vida No creo que le afecte Pues sí que le afecta ¿Le afectó? Sí, sí Ups, y justo me pagas a ese, ¿no? Que es el único que no está protegido el hombre Jódete Bueno, hay que decir que Silklet les ha puesto protección contra todo aquí a mis personajillos ¿Ese guardia es porque tenía el anti o porque tienen ellas? Fue el anti Y ese de todo Jódete Eh... Cambio a Tidus... No ¿Le meto... Le meto escudo a alguien más? Sí, a Lulu Vale O seguimos con el hielo, ¿no? Sí, seguimos con el hielo A ver, ahora tiene rompe espíritu, así que... Ahora duele Ah, huele, ¿eh? ¿Juro a Kimari? Sí, curalo Sí Cúralo, curalo Sí, sí Sigue haciendo piro Sí, sí, no, he girado Jódete 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 El cuarto va para... No pasa nada, ahora lo curo ¿Más o más? Más Pero ahora sí, cura más No te preocupes, Kimari, que yo te protejo Este sigue con el fuego, le gusta el fuego No, magia nada, no, magia todo Es de... Es de que hay Llega casi por mitad Deja, deja, que aún será rancio No quiero hablar muy alto Ahí a tope Eh, le voy a poner la coraza O sea, el escudo a... El escudo a, sí A Kimari, ¿no? Sí, sí No tiene prisa, luego me echaré prisa a mí mismo Eso es Ya cambió, ya cambió Ahora va a girar Tú sí que eres Dan Oh, damn ¿Antimagia? Sí, te está quitando la prisa Y los... Cambia y saca actitud Te está quitando la prisa Que no me mola Esa plus plus Vale El escudo da un poco igual Sí, porque somos anti... O sea, tenemos anti todo Sí ¿Qué hago? Eh... Sigue con piro Tiro anti piro Pues... Sí Total Realmente A ver Sigue metiéndole, sigue metiéndole Hielo, hielo Hielo para tu body Te duele, eh Me protejo Protégete Y me vuelvo a proteger No, meten el escudo a ti Después de casa Aunque Sí, bueno, tú Ponle, ponle Tiene uno Pero bueno Por si acaso le pega más ¿Qué? Eso es doña enorme mental Eh... Sí ¿Qué dices? Vale Cura yuna Me he quedado Tengo Omnifénix o algo Pero Solo tengo dos Pero esta es la batalla final Solo dime eso No, falta otra Pues entonces no me voy a gastar las Omnifénix ¿O sí? No ¿Qué haces, Lira? Objeto Hay uno Caray, es cuando se le ha puesto el... El círculo ese Lo que pasa es que ahora le vuelve a tocar, eh Tira una... Eh... Sí No A ella, ¿no? No, no La... La Omni La Omnipoción, sí Me mola Sí, tira la Omnipoción Que aguanten ellas dos A ver Eso es Bueno, sigue con Piro Ah, vale No, pues gira ¿Esto es frío o es...? No Esto va a ser agua O es frío Es frío, creo A ver Yo creo que estarán opuestos Así que yo creo que va a ser agua Lazaro Plus A... A no tienes Lazaro Plus Tengo Lazaro, nada más Perdón Vale, vale Así que tendrá que ser esto Vale, entonces estas, las moradas son agua, ¿no? O son fuego Ah, bueno Tú intentas la Carly te va a marcar con esa debilidad Es debil a fuego Ah, sí Entonces esto es frío Es frío O sea, es debil a fuego Pues le vamos a tirar fuego ¿No? Es debil a fuego Sí, le tienes que tirar fuego Vamos Sí, sí Es debil a fuego Es Arde Puta Yo lo siento Pero en estas batallas Me pongo muy Muy agresiva Dios Feel like Nelson Ay, a mí sí que me duele Me curo a mí misma mejor ¿O no? Sí, sí Ahora tengo antihielo Sí, pero es en apuros Ah, vale Y ahora como ya no estoy en apuros Ya no lo tengo Pero bueno Eso te permitirá salvarte al segundo ¿Sabes? Ah, vale Te tiraré el primero Y tendrás antihielo Sí, si no me mata de una Vale, es debil a fuego Entonces Le hacemos el piro más más Y otro piro más más Vas a pillar Vas a pillar asqueroso Y a ver si te mueres De una santa vez Que estoy harta De encontrarme contigo ¿Eh? ¿Ya lo matas? Por supuesto Que lo mato Mira Madre mía Cómo va a sufrir Que arda en el infierno Asqueroso Dios, qué asco le tengo En serio Creo que en la vida Le había tenido tanto asco Un personaje Como el que le tengo a este Creo que le da falta de uno Jodete Espera, que se regenera Y me quedo con cara de moco No tiene pinta Muere, perra Pobre Tidus No gana experiencia Vale Ha muerto He ganado un trofeo Sí Objeto de odio Sí Eso es Exacto Dale con el bastón en la cabeza Por favor Hazlo por mí, Juni Por favor Envíalo No te levantes No 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 Te enviaría Ahora ya no vuelve ¿No? No Adiós Es imposible que vuelva Por fin Dios Que asco Me gustaría decir que te echaré de menos Pero no te voy a echar de menos Ya podría andar de nivel 4 Eh, puedo volver para atrás Gracias 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 Vamos a seguir un poco Eh, si sigues un poco No sé si ya está todo aquí Ya está No sé si ya está aquí a tope y acabamos Ah, sí No, hombre Seguro que hay Habrá camino seguro Desde la batalla final Si no, muy raro me parecería Bueno, tú No, más que nada Porque si no Si a alguien se le ocurre Ir para allá como un totón Sin guardar ¿Qué? Pues He guardado, ¿verdad? Sí Sí Vamos a seguir A ver qué pasa Seguro que hay otra esfera Te digo dónde te puedes ir ¿No, Rey Régimo? Lo que más me ha molado Es que no me ha gastado Ni un tubo Además me ha crecido toda Porque Porque como me he cargado A ese asqueroso así Pues me crezco ¿Qué eres? Barbatos Barbatos Pero si uses rompecorazas No, por saco No, puede que el capítulo de hoy Lo deje corto Porque la verdad es que me estresa El cabrón de Sable ¿Qué es eso? Pero quiero llegar hasta el siguiente punto Para ver si ya Puedo En el siguiente ya Pues acabar Sí vamos Si quieres acabar Sí Quiero acabar La verdad Quiero ver qué pasa Anda, mira Morbol Morbol Este es muy simpático Pues no Quiero conocerlo No quiero conocerlo Gracias ¿Esta batalla era muy fácil? ¿O es que voy muy over level? La magia doble ayuda mucho A ver La artema esa Me ha Puesto Sí vamos Nos ha ido de Nos ha ido al pelo De De caer Mira una Adamantai mai Es que me hace un montón de gracia El nombre Estos salían en el Final Fantasy Tactics Final Fantasy Tactics Y me hacía un montón de gracia Lo del Adamantai mai Ah pues ¿Por qué hay dos caminos? Eh Nos tranquilizamos Eh Que se pedorrea El cine Y me parece que No me mola Está tirando pedos Es que no quiere No quiere que llegues a él Ya pero es que voy a llegar Quiera o no Venga un salto de fe Me parece que no quiere dar un salto de fe Tios Adiós Prueba por la izquierda No vaya a ser que haya algo ahí No si no No quiere saltar Ay si Ya vale Pesado Si el enemigo ataca primero Claro Alma que te dé No Con un poco de suerte No tendremos que volver por aquí Le hemos entrado por la boca Imagínate por donde tendremos que salir Ay si Que casi no eres No quiere dejar No quiere dejarme pasar No no que va Se huele el miedo Ah vale Digo Jolín No me ve Eh Un demonio Un Zundurus Espectral Es un Zundurus Espectral Zundurus Zerian Vale Aquí pasa algo Veamos Una esfera Una esfera Una esfera Ja 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 No Ah vale Si He hecho ya datos guardados Tú te imaginas que alguien por aquí no guarda Y se lo cargan un monstruo Así random Cualquiera Es que quiero ver si por aquí hay algo Seguramente un cofre El cofre que has visto antes Por eso Bajar Joder no veo una mierda Con perdón de la expresión Pero no veo nada Adios Bajar Bajar Baja baja Tidus Subir Ahí está el cofre Yo puedo hacer algo bueno Save the Queen ¿Qué es eso? ¿Un arma? ¿Para quién? Buena pregunta Yo salgo a la reina Fuera Para esta no va a ser ¿Qué has hecho? ¿Le has cambiado de arma? ¡Ops! ¿Le has cambiado de arma? Sí Le he puesto un módulo y ranza Era este ¿No? Sí Satori ¿Un arma seguro? ¿Seguro? No ¿Ahora los objetos? ¿Eh? ¿Seguro? Save the Queen Importante ¿Los símbolos? No A ver Y aquí no hay nada Baja baja Hasta la de último Está aquí Que no Que no Que no Ni idea Oiga ¿No será un turbo o algo? Es posible ¿Eso cómo se ve? ¿Hay un turbo? ¿No? No Aquí no es No Turbo Sí Pero La puedes ver automáticamente Me ha quedado flipando No Me ha quedado flipando Save the Queen Es que además en inglés y todo ¿Eh? Sí Has encontrado un Jack the Queen Por favor Si alguien sabe que es Save the Queen Que me ilumine O si no No podré dormir Por la noche Venga A trepar Por ahí no Tidusín Por ahí no Por la izquierda No puedes No Ágale por aquí Jolines Es que como se ve tan bien Se ve estupendamente Ya verás Ahora me he crecido un montón De pelar al Seymour este Y voy a llegar al final boss Que ahora sí que no tengo Ni santísima idea De quién es Ni lo quiero saber Antes de tiempo Bueno Sí ¿No? Yu Yevon será O sea Yu Yevon obviamente Si tienes que matar O derrotar A Yu Yevon Adivina ¿Adivinas? ¿Qué coño es eso? Es un fósil Un monolito diabólico Diabólico Se les acaban las ideas Ya ves tío O sea ¿Qué coño es eso? No sé Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Yo sé que este Va a ser bastante corto Creo Pero Pero es que A mí me huele Por ahí a final boss Que vamos A tufa A final boss A tufa A tufa Así que creo No sé Tendremos algún AUD Supongo del combate Contra mi amigo Sí A una poquita Sí bueno Un poquito aquí Lulu Yuna Y Kimari Así que vamos a ver Por aquí ¿no? Sí Un poquito de magic power Magic power Y ya está ¿no? Sí Eh Para abajo ¿no? Sí Más vida Un poquito de vida Para Yuna Y ya está Sí ya está Porque aquí arriba No llego ¿no? ¿Eso qué es? Ah no Sí que hay algo ahí La verdad ¿eh? Dale a usar No pero creo que no es Por este camino Ah vale Sí vamos a ver el letrero Ese Ya por eso Guacanada Guacanada Auronada Rikunada Kimari Kimari Abajo Abajo Yuna Más defensa Pues ya está Hoy no había mucho que hacer Nada más chicos El próximo día Igual acabamos esto No lo sé Y es posible Y es posible Que el próximo La próxima semana No hay Final Fantasy ¿Por qué no hay Final Fantasy? Porque sale Pokémon Rubio Mega Zafiro Alpha Y voy a hacer Especial Todos los días Ahí a saco con Pokémon Así que Será para dentro de dos semanas Ya cuando acabemos Final Fantasy X Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Pasaos por el canal de Silkred Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego ¿Eh? ¿Qué le pasa al cartero? ¡Ah! ¡Mira el cielo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Y eso? Un pajarraco gigante Y llevarlo a la mano O una princesa Puede ser También puedes ver este vídeo En BlogotioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya A nuestra red social